Hola, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe en la sección más rica del programa. El día de hoy es lunes nutricional y decidí hacer una receta muy, muy fácil de preparar, muy de verdad, muy sencilla y sobre todo económica. Y bueno, estoy haciendo unas pechuguitas, unos filetes de pechuga de pollo, que por supuesto yo tengo en el refrigerador. Siempre, como lo sabemos y lo decimos, es muy importante que el pollo, sobre todo y los mariscos, estén dentro del refrigerador. Hay veces, no siempre, como también lo digo, puede ser que podamos tener un cazo de salmonella en el pollo y esto, si no se produce, si no se pone a un fuego, se congela, no muere la salmonella. Voy a agregarle comino, suficiente comino en polvo. Voy a darle pimienta de cayena, que la pimienta de cayena la compré en la tienda gourmet de esta tienda departamental que se llama, que se llama, que se llama, que se llama Liverpool. La tienda gourmet está muy buena y lo que más me gusta es que tiene unos precios muy accesibles. No está nada caro y me gusta porque no se pasan como en otras tiendas que te llegan a cobrar, bueno, hasta por la mirada. A ver, esto se va a caer aquí. Esto de mis pinzas. Porque yo estoy muy delicada con el pollo. A mí no me gusta agarrarlo con las manos si no tengo un, haga de cuenta, un cloro junto de mí o tengo algún desinfectante junto de mí. No quiero que ninguna de mi comida se contamine. Entonces, usé fajitas de pollo. Las voy a freír en un aceite de oliva orgánico, que me gusta el aceite de oliva orgánico. Extra virgen, es un aceite de oliva extra virgen. Cuando decimos extra virgen es que es de la primera presión que hacen las aceitunas. En una prensa las van poniendo y va saliendo el aceite del olivo, de la aceituna. Y eso se llama extra virgen. Después vuelven a darle otra presión a aceitunas y es cuando empieza el aceite virgen o el nada más aceite de oliva. En el procesador, mientras que esto se está friendo, voy a poner el aspe en movimiento. Ah, miren, esto no se para. Qué bueno. Pues nada más es este. Voy a agregar aceitunas con pimientos. Nada más quiero que se pulse. Ay, me faltó una aplastada, mira. Con el motor en movimiento voy a agregar el ajo. Y también con el motor en movimiento voy a agregar el perejil. Ay, perejil, no te caigas. Yo voy a traer previamente lavado y desinfectado. Con una espátula voy a bajarlo todo. Y este va a ser mi topping que tengo yo. Lo vamos a poner en un recipiente. No quiero un puré, quiero un topping. Topping a diferencia del puré es como que todo picadito. Y lo hacemos en el procesador porque es muchísimo más fácil que estar picando todo el tiempo. Para eso son los utensilios y los electrodomésticos. Para poderlos usar en ciertas ocasiones. Hay gente que los tiene guardados y no los usa. Yo le invito a usarlas porque la verdad nos ahorran muchísimo tiempo dentro de la cocina. Este es mi topping. Aquí lo tengo listo. No quiero dejar absolutamente nada. Es desperdiciar comida y no queremos desperdiciar. Listo. Tengo un rallador de limón. Quiero ver cómo van mis pechuguitas. Miren qué bien van. La pimienta de cayena es ligeramente picosa. Le recomiendo ponerle poquita primero que usted la pruebe. Y que usted diga, mi familia sí lo puede comer. O mi familia sí está un poquito picoso, sobre todo para los chavitos. Estoy poniendo mis pinzas donde estoy usando el pollo. Aparte totalmente de mi topping. Si se fija, le estoy dejando a este lado. Para no combinar sabores. Y sobre todo, en caso de que sea contaminada, contaminarse. Porque esto va en crudo. Voy a rallar mis limones. La ralladura. ¿Qué tal mi rallador? Es hermosísimo. Me encanta. Y ya se le está acabando el filo y estoy muy triste. Si alguien va a Estados Unidos o nos está viendo de la TV, nos puede regalar uno. Se lo agradeceríamos en el alma. Aquí no hay, no lo he encontrado. Fíjate que se encontró una temporada y ya no se ha vuelto a ver. Estoy muy triste, muy acongojada por este asunto. No duermo de la preocupación. Pues aunque no lo creas, sí no duermo. Me preocupa que se me acabe el filito. Una mitad de limón. Muy poquita sal, porque recordemos que la aceituna ya tiene suficiente sal. Son saladitas porque viene en una salmuera. Recordemos que la salmuera es un conservador natural. Es pura sal con agua. Entonces es un conservador natural. Yo por eso recomiendo también muchas veces las latas, porque nada más viene en una salmuera y está listo. ¡Guau! Estamos viendo nada más nuestras pechuguitas de pollo. Que estén listas. Es luna y nutricional. No usamos casi nada de aceite. Usted como una cucharada para todas estas pechugas de pollo. Para mí es muchísimo más fácil jugar y trabajar en la cocina con estas fajitas. Porque si le pongo la grandota... Perdón, está saliendo mucho humo. Si le pongo el filete completo, tendría yo que dorarlo y luego hornearlo. Porque si lo dejo mucho tiempo a fuego, lo más seguro es que se me reseque mucho. Recordemos que la pechuga no tiene absolutamente nada de grasa. Entonces cuando yo voy a hacer mis pechugas, que en este caso también se pueden hacer, las puedo sellar perfectamente y las meto al horno a una temperatura normal, que es de unos 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados, a que se termine de cocer. Y nada más la sello por presentación. Esa teoría de que la voy a sellar para que no se le salgan los jugos, los jugos se siguen saliendo, que no me cuenten, que no me digan. Nada más se sella por presentación. Quiero que esté perfectamente bien dorada, quiero que esté muy cocida. Aquí estamos todos esperando a las pechugas de pollo. Están listas algunas, ya están listas, no me importa, estoy moviendo, no se me van a quemar. Necesito que el pollo sí esté muy bien cocido. No es como la carne de tres redes, que le puedo dejar rojo o medio o tres cuartos o bien cocido. El pollo a lo contrario debe estar muy, muy bien cocido. He estado leyendo un poco acerca de la carne de cerdo. Alguna vez hicimos muchas promociones con la carne de cerdo. Y la carne de cerdo es una carne muy magra. Y también leí que últimamente ya le podemos dar estos tipos de puntos. O sea, le podemos dejar en roja, media o muy bien cocida. Y esto se debe a que ya hay granjas que surten carne de cerdo. Parece ser que ya tienen sellos específicos las carnes de cerdo de estas granjas. Las granjas, donde usted cuando ve estas granjas, señora, antes de entrar el coche pasa por, las llantas del coche pasan por unos vados donde hay desinfectantes. O sea, uno no puede entrar nada más a la granja y decir, ¡ay, ya llegué! O sea, no, te visten como si te viciéran de la NASA. Entonces, desde el coche se desinfecta perfectamente en estas granjas de cerdo. Y por eso, que me peiné de este lado, no me puedo peinar, ven a peinarme tú. Porque si no, porque no me puedo peinar y no puedo agarrar mi cabellito. Señora, me despeiné, entonces va a entrar Cristian a peinarme rápidamente. Ya me estoy dando... Ay, Cristian, no. Este se debe a tener un maquillista floor manager. No cualquiera lo tiene, ¿eh? Gracias, mi adorado, Cris. Entonces, les decía, estas granjas, estas granjas, la verdad. Entonces, por eso es que han podido tener la opción de que ya podemos consumir la carne de cerdo en tonos rosas o medio o tres cuartos. Porque ya saben que está libre de cualquier cisticerco. Antes no se podían hacer porque, como sabíamos, a los mismos cargos, a la misma carne de cerdo le decían que era carne de puerco o carne de... O carne de cochino, ¿no? Porque era un animal que realmente se mantenía en lugares muy anti-higiénicos. Como marranos, les decían marranos. Yo de chiquita tenía un rancho en Acapulco y decían, chacho espantalacucha. Así decían y yo me acuerdo que de chiquita decía que era una cucha. Pues una cucha era un hermoso cerdo. Vamos a poner las pechugas. Usted lo puede poner sobre una cama de lechugas o sobre una cama de noodles. Por ejemplo, de noodles es un espagueti. Noodles son, también se les llama estos... ¡Ay, voló! Quedó perfecto. Noodles son estos egg noodles que son muy chinos, entonces puede funcionarnos perfecto. Ahora, vamos a meter esto de aquí con una cucharita que seguramente está en Cocinemos Juntos. Vamos a ponerle un topping de la aceituna que acabamos de hacer. Ponerle tantito más. Y si no, también lo podemos esparcir para que se quede. Es una deliciosa combinación. Súper, súper sana. Muy nutricional. Y con un pollito muy rico, muy bien frito. Perfecta la combinación para el día de mañana, que usted puede ir a comprar los ingredientes. Mañana hacerlo. Y darse la cama a los chavitos. Les va a encantar. Nos vemos mañana. Usted tiene una cita conmigo mañana a las 11 de la mañana en Cocinemos Juntos. Y por supuesto a las 5.17 como el día de hoy. Aquí estamos en la sección más rica del programa. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen inicio de semana. Nos vemos. Chicos, ¿quién va a venir a probar el día de hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!